...del hecho suicidio, fecha y hora del hecho, 10 de mayo del 2024 a horas 18 de la tarde. Lugar de verificación, Lomas Blancas, Barrio Nuevo, Antofagasta. Datos de la víctima, David Cisneros. Breve detalle del hecho. A horas 18.00 aproximadamente del día viernes 10 de mayo del presente año, personal de la Estación Policial Integral Chapaco se constituye al Barrio Antofagasta a objeto de verificar una persona fallecida. Ya en el lugar, personal policial llega a verificar que al interior de una pequeña vivienda se encontraría el cuerpo de una persona de sexo masculino colgado del cuello con una soga en posición de suspensión glicompleta, razón por la cual notifican al personal del laboratorio y la división de homicidios de la FECC para que se constituyan al lugar, quienes una vez ya en el lugar realizan el trabajo de inspección técnica ocular encontrando en el lugar una libreta de notas en la cual se evidencia un manuscrito que describe el nombre de David Cisneros, posible nombre de la víctima, que posteriormente con la cooperación de los vecinos y principalmente de los familiares se iría a constatar que se trataría del señor David Cisneros, quien de acuerdo a información de su señor esposa, esta persona no habría retornado a su domicilio desde el pasado domingo 5 de mayo, hecho que habría sido reportado en oficinas de la FECC. De acuerdo al examen forense realizado por el doctor Mario Linares, médico forense, se tiene como data de la muerte de 2 a 3 días y posible causa de la muerte asfixia por ahorcamiento. Por una pareja segura y ordenada, cuidamos de ti en todo momento. Nuestras inspectoras de la Intendencia velan por la calidad de tus alimentos, mientras la Guardia Municipal protege tus espacios favoritos, garantizando tu tranquilidad. Juntos hacemos cumplir las leyes municipales, como la del control de bebidas alcohólicas. Si necesitas ayuda, llama al 664-3205-Intendencia o 664-3501-Guardia Municipal. Nuestro compromiso es protegerte. Alcaldía de Tarija ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con Zucca Producciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado, con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos. Futbolín, mesa de hockey, ping pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!